Enrique Luna a la estación Etiopía de la línea 3 del metro, donde ya le habíamos dicho que se había habilitado un macro kiosco para las pruebas de COVID-19. ¿Cómo van las filas? Son las 7 de la mañana con 7 minutos. ¿Cómo van? Buenos días. Ana, excelente mañana. Ya que fuimos los primeros en llegar ayer a cubrir estas filas en el metro Etiopía para hacerse las pruebas del COVID, las filas aún son aún más grandes que el día de ayer, como recordar así. Ve esta imagen de mi compañero Alejandro Carmona, aquí en lo que es el metro Etiopía, en el cruce de Averina Xola y Diagonal de San Antonio, donde ya hay varias personas esperando hacerse su prueba COVID-19, por lo que debido a la meditación de este lugar, pues más gente dijo, voy a venir a hacerme la prueba. Y la pregunta, como bien decías, ¿es para poder trabajar o es por responsabilidad propia? Vamos a preguntarle a una persona. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? ¿A qué hora llegaron ustedes? Desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. ¿Lista muchas filas? ¿Ya tenías idea de que iba a haber tanta gente? Pues sí, sí, ya tenemos, ya nos habían dicho más o menos que iba a haber. Y una pregunta, ¿vas a hacerte la prueba por trabajo o por salud propia? Pues ambas, de hecho ambas. Por ambas. Ambas. ¿Cuál es su nombre? Omar Mendoza. Disculpe, ¿usted le pidieron el trabajo a la prueba? Sí, de hecho ya lo están requiriendo, sí. Igual llegó a las 5 de la mañana. De hecho, venimos juntos. Perfecto. Pues bueno, que pasen rápido. Excelente mañana. Sí cabe recordar que abren a las 9 de la mañana lo que es este módulo COVID-19. Aquí la prueba es completamente gratuita. Pero ve, esta fila sobre la avenida Coutemoc, sobre esta acera, en esta glorieta de Diagonal de San Antonio. Bueno, fíjate Ana, como ya va la fila, prácticamente unos 200 metros de distancia, mucha gente pues ya viene con sus sillas, sus cobijas, uno inclusive está arrodillado, rezando. Mira, vamos a preguntarle a esta persona. ¿Qué tal señor? Buenos días. Trajo su cojín para arrodillarse y ver la tele mientras espera. Sí, claro que sí, es que los pies los tengo molestos un poco. Y mejor se recarga y pone su rodilla y su almohada. Esperamos que pase rápido, señor. Muchas gracias. Gracias. Así las cosas, un señor viendo la televisión, igual un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que me comentaba, de hecho, al aire, que prefiere venir al módulo gratuito de COVID-19, ya que en la sede o en los módulos habitados para la Policía Capitalina, pues las fichas son limitadas. También tenemos gente, adolescentes, de todas las edades. Y como puedes ver, Ana, no hay una edad que podamos decir es esta, sino hay de 20 años, 30, 60, 55, mujeres, hombres, madres de familia, papás solteros, hay de todo mundo. Fíjate la fila y todavía no acabamos, Ana. Es una fila enorme. Siendo las 7, 10 de la mañana, esta no acaba. Ya vamos pasando más de 200 metros en fila. Fíjate qué fila tan enorme y la primera persona llegó a la 1 de la mañana. De hecho, ahí nos están saludando a la cámara. Vamos a preguntarle a otra persona más para ver qué opina de la fila. Señora, muy buenos días. ¿A qué hora llegó usted? A las 6 y cuarto. Seis y cuarto y ya tiene que esperar bastante. Sí. Y apenas es un cuarto de fila. Sí, mire. Señora, esperamos que pase rápido, ¿eh? Sí, escucha. Gracias. Apenas llevamos un cuarto de fila y la señora llegó a las 6 de la mañana, Ana. Imagínate qué espera tan grande. Y ayer, como lo presentamos a esta hora parecido, pues había mucho menos gente. Pero así las cosas en esta ya avenida Coutemoc en el metro de Etiopía. Oye, Enrique, ¿nos decías que solamente se iban a entregar 200 fichas? Sí, se iban a entregar 200 fichas. Al parecer ya subieron el número a 500. Ok. Esto por la alta demanda que hubo el día de ayer. Ajá. Pero hoy se prevé que esta demanda, pues, déjame decirte, hay que ser honestos, cinco veces más porque a esta hora había mucho menos gente. Sí, totalmente. Pero también la gente no sabía en dónde se encontraban estos macroquioscos para poderse realizar las pruebas de COVID-19. Y, pues, bueno, la verdad es que es necesario que nos hagamos estas pruebas. Gracias, Enrique Luna. Gracias por estas imágenes que de verdad, pues, sorprenden muchísimo. Sí y no porque, pues, bueno, se está propagando muy rápido este virus, esta variante del Omicron. Y, pues, bueno, se ve reflejado ahí en las filas para irse a hacer una prueba de COVID-19. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Estamos al pendiente. Excelente mañana.